Música Bíceps, tríceps, pectorales, lo mejor en el campeón azteca METEPEC, físico, constructivismo Música Disciplina, sana alimentación y por supuesto mucho ejercicio Quedó demostrado en la búsqueda del campeón azteca de físico, constructivismo En la unidad deportiva de METEPEC Con la participación de más de 50 competidores, ambas ramas en distintas categorías En donde nadie, absolutamente nadie, se quería perder la competencia Con la intención de obtener el mejor ángulo, hasta con todo y celular Valeria, ganadora de la categoría en bikini, oriunda del Distrito Federal 23 años, dijo que todo el esfuerzo valió la pena Música Pues la verdad, este, es muy padre, la verdad Y este, me siento muy feliz porque todo el esfuerzo vale la pena La verdad, a veces haces algunos sacrificios, ya sea igual con tu tiempo Con la dieta y todo eso, entonces vale la pena La verdad, al final vale la pena todo lo, todo el esfuerzo Música Esta jovencita tiene tan solo 6 meses en el físico constructivismo Dedicándole 3 horas diarias Comentó, sentirse feliz Música La verdad, a veces lo vas a disfrutar y vale la pena Mientras, digo, mientras te guste, tú le vas a echar todas las ganas del mundo Y digo, aquí estoy, muy feliz Música Música